...a poner la banda a la segunda finalista, invitamos al señor Modesto Luque, gerente de Gamavisión Guayaquil. Lo acompaña la señorita Marjorie Ceballos, Miss Mundo de Ecuador. Segunda finalista de esta noche es... ¡Felicidades a la segunda finalista! Nombraremos ahora sí a la primera finalista y por lo tanto dejaremos saber quién es Miss Continente Americano. Pero también le rendiremos homenaje a la primera finalista de este certamen. Dos bellísimas mujeres han llegado a la recta final de esta competencia. Primera finalista Miss Puerto Rico. Por lo tanto, la nueva soberana es México, Lupita González. Ella es Miss Continente Americano. Le coronan y colocan la banda a la nueva Miss Continente Americano. La presidenta de la... La presencia, perdón, de la señorita Daniela Cromple, diseñadora de la corona. A la señorita Marían Cruz, Miss Continente Americano 27. El señor Luis Chiriboga, vicealcalde de la ciudad de Guayaquil. Delegado por el señor alcalde Jaime Nebot Saadi. Coloca la banda a Miss México, que desde hoy es Miss Continente Americano. Lupita González. Con momentos de mucha emoción despedimos este certamen de belleza América Mil Colores. Gracias a todos quienes se han dado cita en el Centro de Convención de Simón Bolívar de Guayaquil, Ecuador. Gracias a su gente y autoridades por toda la acogida brindada durante el evento. Y gracias también, Roberto. Un honor haber compartido contigo esta noche. Privilegio para mí haber estado contigo. La señora Cintia Plaza, acompañándonos también en esta noche de belleza y encanto. Aquí cerramos Miss Continente Americano 2008. Con México se va la corona. Será hasta el próximo año. Buenas noches. Muy buenas noches.